Bienvenidos a la zona de Hugo Gameplays y hoy estamos en el modo trayecto de Alex Hunter y pues yo dije, hay que ponerlo al canal ya en las últimas etapas, sé que no lo subí desde el inicio, pero en el FIFA 18 va a estar con más historia de la que nos van a ofrecer ahorita ya en los finales, porque en el final se quedó como un poco de, ¿y luego qué? ¿luego qué pasa con Alex Hunter? Así que tenemos a Leicester City, así que tenemos a Leicester City contra el West Brom, adiós, los equipos se enfrentan en la FA Cup y tiene a su rival Harry Kane, ¿quién es ese rival? Su ex amigo, ex amigo, es Garrett Walker. Así que vemos qué pasa, en el Wembley, en nuestro estadio. ¿Oyeron? Esa es la verdadera magia de la FA Cup, de eso se trata todo lo que hicimos, pasión, sangre e intensidad. Este día, tienen la oportunidad de ser más que simples jugadores, este día tienen la oportunidad de ganar la FA Cup, señores. Jueguen unidos, deben creer en ustedes mismos y saldrán victoriosos. Ganen y se convertirán en leyendas. ¡Vamos allá! Ese balón se lo regaló a su abuelo por el goleo que tuvo, se lo regalaron a su abuelo y su abuelo dijo, ¡Te lo regalo, mijo! Ahí está, ¿vemos? Y lo toca por última vez, para que le deseen suerte en el partido. Ahí se encuentran los... Bueno, ¿qué elegimos? No tienes posibilidades, hablaré en la cancha. Ya veremos, ¿no? O no tienes posibilidades. Y rezando te vas a salvar, voy a destruirte. ¡Vamos! En serio. ¡Ándale! ¡Ajá! Lo bueno que nos tranquilizaron, porque si no... ¡Vamos! ¡Vamos! Se ven, se prendieron las emociones. Ahí vemos el tweet, dice, ¿Será bueno ver a Alex Hunter en las onzas iniciales? Necesitamos goles, y él los anota. No hay que ser un genio para darse cuenta. Dilly ding, dilly dong. Y Danny Williams, enséñale a Gary Walker quien manda. Final de la FA Cup. Hashtag. Así que le damos en avanzar. ¡Y a la cancha! The Emirates Cup FA Cup, Leicester City contra el West Brom, Albion, en el Wembley. Ahí está la, la Copa de los FA Cup. ¡Venga, de ahí! Pásame la compadre. Eso, mi hijo. Eso. Aguas ahí, aguas. ¡Y se asiento más fuerte y más provocar! Hoy van a formar con un 4-4-2. Cuando tú te las tiras a distinta su tucha, Casi llegábamos a ese esférico. ¡Lo recuperamos! ¡Corre! Pásamelo, pásamelo, pásamelo. Eso. ¡Gooooool! ¡Dalex Hunter! ¡Gooooool! Venga, le damos la boca a Gareth Walker con este gol. No, 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 acércate. No. Gareth Walker mete el gol del empate. No puede sentir. Casi le chifo. No se duérmeme. Esta es una final. Haga la final. Se viene al centro. Pásame. Ya lo pedí, ya lo pedí, ya lo pedí. GOOOOOOOL de Harry Kane. Los dos sigamos del centro, pero Harry Kane con la pierna izquierda. El tipo Nid, el tipo Slater y Majimović se la hizo. Y Harry Kane pone el gol. Que pone la victoria a Lazer City con el West Ham. En la Copa FA Cup. Ojo. Uy. Sergey sacaba el partido. Sacaba todo. Y la gente en el pueblo estadio se toquece por el Lazer City. Que queda campeón ante el West Ham. 2 a 1. Con gol de Alexander y Harry Kane. Ganan este título. Ahí vemos a Gareth Walker. Que por más que hizo su gol. Ya no pudo hacer nada más por el equipo. El equipo se veía decaído desde que le metimos a Chaimung. Ya. Tan solo 4 minutos que quedaban. No supieron hacer como en el América. Con el blu azul. Jeje. No pudieron rebotar ese marcador. Ahí vemos a Hunter. Y vemos a Gareth Walker tirado. Le callamos la boca desde un inicio. Le dijimos que en el túnel. Que no se debería de meter con nosotros. Y que nosotros éramos mejores. No lo quiso aceptar. Y ahora Hunter hace el first play. Y se va a festejar con su equipo. Hunter es campeón de la Premier League. Y campeón de la FA Cup. Ahí vemos a Harry Kane. Gracias a nosotros. Alex Hunter campeón. Todo bien y con todo el equipo. Vamos equipo. Vamos a levantar todos juntos. Bueno, él sí es el capitán. Todos juntos contribuimos. Una. Dos. Tres. Campeones. Campeones de la FA Cup de Inglaterra. Campeones supremos. Alex Hunter cumple su propósito. El campeón de dos competiciones. Seguida. Consecutiva. Seguida. Completo. Completo. La levanta nunca bien. Y Alex Hunter le entrega el trofeo a su afición. Que dio todo por ellos. Estuvieron unidos todo el tiempo. Alex Hunter y los otros 22 que contribuyeron a este gran título. ¿Se viene? ¿Se viene? ¿Se viene? ¡Se viene! Veamos juegos artificiales. Todo. Toda la gente está eufórica en el Wembley Stadium. Se viene la foto oficial. La foto del recuerdo. La foto plasmada en el museo del fútbol. Que es una hazaña. Que Leicester City concreta la FA Cup de la Premier League. Ahí vemos. Nos aparece un anuncio. Lo quitamos. Lo quitamos. Le damos en avanzar. Leicester City 2-1 con el Wembley. Let's go. Avanzar. ¡Ey! 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 Haciendo la viborita ahí. ¡Ey! 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 ¡Me está el gallo! ¡Ey! ¡Aguas! ¡Ey! ¡Qué besote! ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde están saliendo? ¡Ey! Ahí vemos a Claudio Roneidy con el señor Butler. Me siento orgulloso de ustedes. El club, los aficionados, todos estamos orgullosos al día de hoy. Sin importar lo que pasó en la temporada, quiero que recuerden este momento. ¡Porque nos pertenece! Estamos escritos como leyendas de la Premier League y de la EP Cup. Ahí toma su balón, Alex Hunter. Parece que al final nos trajo suerte. Pues ves que sí. Ese balón se lo regaló a su abuelo por el coleo que tuvo en su temporada el abuelo. Se lo regaló. Dice, yo quiero ser como tú. Y Hunter siguió sus pasos del abuelo. Y le entregó la copa. ¡Grito elfúrico! ¡Sí! ¡Sí, señor! Así acaba todo. Recompensas del partido que nos da igual lo que hayamos ganado. Lo que se gana es el cofeo. Más que el dinero. Ahí lo vemos salir del Wembley Stadium. ¡Su papá! ¿Papá? 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 ¿Qué haces así? Tu mamá me consiguió entrar para el partido. Jugaste bien, hijo. Ya volví a la tierra. Creía decirte en persona. Muy bien. ¿Sí? Bueno, bueno, sí, señor. Alex se comportó frío con su papá porque su papá lo abandonó cuando él apenas cumplía sus sueños de ser jugador de fútbol. Solo porque se cayó una vez, el papá no lo admitió y dice, yo no quiero ser padre de un hijo así. Ese no es mi hijo. Lo rechazó totalmente. Y pues, ahora lo busca. Ese es el karma, el karma de la vida. Siempre que se te regresa, le damos en avanzar. ¿Sí, no? Sí. Están jugando FIFA. Dani Williams y Alex Fuente jugando FIFA. Gracias. 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 Si, si, es distraerte, pero te detrás en ti, ti. Ahí está su mamá. Este es nuestro agente, señor Michael. Ya tiene ofertas de contratos, Danny Williams. El abuelo me va a entregar algo a nuestro representante. Es su carta. Nuestro agente, cuando él era niño, recolectó todas las tarjetas de los jugadores, pero solo quería una especial y las canjeó todas por esa tarjeta, por la tarjeta de Jim Hunter, la leyenda de Inglaterra. Ahí hay una llamada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alex Hunter continúa con su asento meteórico y su nombre figura en la lista de los posibles candidatos a la plantilla de la selección inglesa. Dios. No es el dinero de emoción para la familia Contenso. Pero ¿cuál es un mille de estos posibles candidatos a la selección inglesa? Lo convocaron a la selección de Inglaterra. Ahí vemos. Continúa jugando como Alex Hunter. Felicidades, completaste el primer paso en el trayecto de Alex Hunter. Con tus logros, desbloqueaste a Alex Hunter en FIFA Ultimate Team. Con este artículo, Hunter puede continuar su trayecto al lado de las estrellas de todo el mundo y tú puedes crear tu Ultimate Team y competir online u offline. Juega Ultimate Team o volver al menú principal. Le damos a Juega Ultimate Team, obviamente. ¿Qué nos estará esperando? ¿O no? ¿O no? Era demasiada emoción para la consola. Aquí está. Una versión única de Alex Hunter aguarda por ti ahora en FIFA Ultimate Team. Ahí vemos a Alex Hunter. ¡Oh my god! Ahí lo tenemos a Alex Hunter. ¿Quieres enviar todos los artículos al club? ¡Claro que sí! Tenemos a Alex Hunter en el equipo de FIFA Ultimate Team. Y aparte se viene una sorpresita incluida ahí, que si le damos a plantilla, tenemos a la Premier League de 5 estrellas. Lo que tanto en el agua, lo que tanto esperaba, juntar una Premier League o al menos un equipo de lo que sea, de 5 estrellas y 100 de química. Ahora, metí a jugadores que nos dieron en el show game Ultimate, que son Peter Serks, Mustafi, Zabaleta, Caballé, Curry, Diego Costa, Slimani... Cada quien más metía, a ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, metía más, pero esos están guardados en otra plantilla que creen que con todos los jugadores que nos dieron en el Pack Ultimate, se pudo venir esto. Aquí lo tengo hasta con registrado en el nombre Pack Ultimate. Les dije que Peter Serks, sí, estaba en mi club y aquí lo tienen. Tenemos a Peter Serks, a Ruli, Holmes, y bajo que ya nos había salido. El Pack Ultimate tiene 20 artículos claramente. Pero Solo aquí Cabe 23 nada más Así que los otros 7 Ahí aguardan en el club Están en el club Si quieren los buscamos Miren chequen Le damos en nivel de oro Buscamos en mi club Le damos más para acá Ahí está Luquita Podrick Tantos jugadores de la Primera League que tengo Aquí se vienen los de oro normal Los de oro no brillante Y hasta la página 9 Aguardan más Aquí está Luquita Este es Valencia que sería el número 24 Marega que es el 25 La Padula 26 Verdi 27 Blink sería el 28 Van Harroy 28 29 Y Rigoni Número 30 Y aquí tenemos A la leyenda A la leyenda Joven Alex Hunter Lo vamos a cambiar por Por este cuarto Más 4 Más 5 Aquí Pero si ponemos el Trimani por acá Menos 4 Pero da aquí Y aparte lo vamos a agregar En la otra plantilla En la Premier League De 5 estrellas Aquí están los mejores jugadores Los mejores jugadores Pero a Ferez Le tocó cambiar por Alex Hunter Lo buscamos Tenemos a Simpson Linguete Y Alex Hunter Aquí nos baja Pero Si ponemos a Diego Acosta Nos sube Difícil decisión la que tenemos Difícil decisión la que tenemos Meter a Alex Hunter Y nos baja Medio Medio punto de estrellas O no lo metemos Y ya Pero esto va a ser Por el siguiente capítulo O el siguiente video De FIFA 17 Vamos a acabar Esta plantilla Con que el equipo De la semana Que Ni yo estoy enterado Que Que equipo de la semana Hay Vamos a verlo Hay un nuevo desafío Vamos a ver Ah no Siguen los mismos Si siguen los mismos Siguen Morata Son Ozil Cavani Y Eden Hathard Los vamos a probar Con este club En modo profesional Cinco estrellas En mi club Y hasta aquí Lo dejamos Ya vemos El final del trayecto De Alex Hunter Y para Dentro de una horita O media horita Como yo Lo tenga programado Vamos a sacar El video De Alex Hunter Con el equipo De la semana Así que nada Cinco likes Para más Ya saben Suscripción de Sarah Castle Suscripción de mi hermana Que está apareciendo Por ahí abajo El de Sarah Allá Porque La cámara Siempre me lo pongo De este lado La suscripción de Sarah Castle Por allá Mi suscripción Está ahí Y un video Que está apareciendo Por el medio Si no ha seguido Estos pasos Síguelos Dale Dale like Compártelo Y coméntalo Y coméntalo Nos vemos En la próxima Píos Bye Bye